¿Alguno piola? ¡Boludo! Niña que pegaste como 5, 6 números seguidos Es el día Sí, no El día que hice Que no hice stream Es el día del RP Porque O sea Teníamos como una tarjeta Que nos regalaban en el hotel Que eran Vos ponías 20 Y te regalaban 20 Pero solo le podías jugar un color Entonces le jugué Le puse 3 pleno al 21 ¿Y si ponías 100 No te regalaban 100? No Ah Era con 20 Eso, le jugué 3 pleno al 21 Le jugué El papelito al rojo Con 10 fichas O sea Tenía 40 en el rojo Y 13 en el 21 ¿Salió 21, boludo? ¡Oh! O sea Tenía varios números Pero salió 21 Rojo Rojo Entonces gané 80 de eso Y 3 por 36 ¿Cuánto? 103 En el orto Ah 103, boludo ¿Pero? ¿Pero para qué no se quedan como unos pelotudes? Vos también Gané casi 200 Para tener una tirada 208 Eh Eh Gracias.